Lena, no canta, no baila y no sabe hablar. Una triple calamidad. Sí. ¿Qué es lo que te hace gracia? Perdona, estaba recordando. Que en la escena más interesante se desincronizó y ella decía... ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no! Espera un momento. Espera, que se me acaba de ocurrir una idea luminosa. Ven, Cato. Ven aquí. Ahora cante. ¿Qué? He dicho que cantes. Good morning, good morning. Ahora no apartes tus ojos de mi cara. Good morning, good morning to you. Vigila mi boca. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning, good morning to you. Bueno, ¿has comprendido? ¿Comprender yo? ¿El qué? No lo entiendes. Se registra la voz de Kathy. Lina solo mueve los labios y la voz de Kathy canta y habla por Lina. ¡Es maravilloso! No. No puedo permitir que hagas eso. ¿Por qué no? Porque a ti no se te vería y malograrías tu propia carrera. No tiene nada que ver con mi carrera. Es solamente para esta película. Lo importante es salvar al caballero duelista y al mismo tiempo a loco útil amor. ¡Oh, sí! Bien. Conforme si es solo para esta película, pero... ¿Tú crees que eso será fácil? ¡Fácilísimo! ¡Claro! Todo se reduce a montar unos números y mientras tú bailas, Lina, que se limita a hacer reverencias. Está bien. Mañana veremos a RF y se lo propondremos. ¡Don, eres un genio! Te felicito por tu idea. ¡Oh, Cosmo!